En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver el artículo 8 maneras de ser un mal católico, explorando las profundidades de la fe, publicado en el sitio web Soldier of Truth Publishing, bajo la categoría Vida Cristiana, el 3 de junio del 2023. El catolicismo, con su rica historia y comunidad diversa, abarca una amplia gama de creyentes, que se identifican como católicos. Sin embargo, dentro de este amplio espectro, hay varias personas que pueden variar en su nivel de compromiso y práctica. Desde católicos solo de nombre, hasta católicos híbridos y católicos a mi manera, estas diferentes expresiones del catolicismo plantean preguntas sobre la esencia de la fe y las expectativas de ser católico. En este artículo, profundizamos en estas diversas perspectivas, examinando la importancia de la participación activa, la adhesión a las enseñanzas de la iglesia, el testimonio público, el uso adecuado de las imágenes y el papel del conocimiento de la fe católica. Vamos a explorar estos aspectos. Primero, católico solo de nombre. Este término se refiere a las personas que se identifican como católicas, pero que no practican ni se adhieren activamente a las enseñanzas y doctrinas de la iglesia católica. Ser católico implica más que simplemente reclamar el título o ser parte de un grupo cultural o social. Implica un compromiso con la fe, el culto y vivir de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. El magisterio y la tradición católica enfatizan la importancia de una fe genuina y viva. Esto incluye, primero, participación activa. Como católicos, se espera que participemos activamente en la vida de la iglesia, lo que incluye asistir a misa con regularidad, recibir los sacramentos y participar en la comunidad de creyentes. Simplemente identificarse como católicos en una participación activa puede verse como un compromiso superficial. En segundo lugar, adhesión a las enseñanzas de la iglesia. Como católicos estamos llamados a abrazar y adherirnos a las enseñanzas y doctrinas de la iglesia. Esto abarca no solo las creencias fundamentales, sino también las enseñanzas morales y éticas de la iglesia que se derivan de las escrituras, la tradición y la autoridad del magisterio. Un católico solo de nombre puede ignorar o rechazar selectivamente estas enseñanzas. Tercero, una relación personal con Dios. El catolicismo pone un fuerte énfasis en desarrollar una relación personal con Dios a través de la oración, la lectura de las escrituras y el crecimiento espiritual. Un católico solo de nombre puede carecer de un deseo genuino de cultivar esta relación o puede descuidar las prácticas espirituales personales. Cuarto, servicio y caridad. El catolicismo alienta a sus seguidores a vivir su fe sirviendo a los demás y promoviendo la justicia social. Un católico solo de nombre puede mostrar poca preocupación por las necesidades de los demás, carecer de participación en actividades caritativas o no practicar para nada la virtud de la caridad. En quinto lugar tenemos la reconciliación y conversión. La iglesia católica nos enseña la importancia de reconocer y arrepentirse del pecado, buscar el perdón y luchar por la conversión personal. Un católico solo de nombre puede exhibir una falta de humildad y una falta de voluntad para reconocer las faltas personales o hacer esfuerzos para crecer en santidad. Es muy esencial tener en cuenta que la iglesia católica da la bienvenida a todas las personas, incluidas aquellas que luchan o cuestionan su fe. El término católico solo de nombre no pretende ser crítico, sino que destaca la importancia de la fe genuina y la participación activa en la vida de la iglesia. Los católicos sociales. Según el magisterio de la iglesia católica y las tradiciones católicas, ser católico únicamente con fines sociales, sin un compromiso genuino con la fe, la devoción y la adhesión a las doctrinas de la iglesia, se considera incompatible con la fe católica. La iglesia reconoce que la fe no es simplemente una afiliación social o cultural, sino es una relación personal con Dios. Implica una creencia sincera en las enseñanzas de la iglesia y el deseo de vivir de acuerdo con esas enseñanzas. Vamos a considerar algunos puntos claves. Primero, los sacramentos como símbolos de fe. Los sacramentos como el matrimonio o el bautismo tienen un profundo significado en la fe católica. No son simplemente eventos sociales o rituales con el fin de seguir una tradición, sino que son acciones sagradas que significan la fe y el compromiso de la persona y la iglesia. Casarse simplemente por el propósito de tener fotos o bautizar a un niño sin una intención genuina de criarlo dentro de la fe católica puede verse como una distorsión del verdadero significado de los sacramentos. Segundo, responsabilidad en educar a los hijos. Los padres católicos tenemos el deber de transmitir la fe a nuestros hijos y criarlos de acuerdo con las enseñanzas cristianas. Esto incluye no solo brindar educación religiosa, sino también cultivar una vida de fe dentro de la familia. Elegir bautizar a un niño sin esta intención sincera de fomentar su educación católica puede considerarse un descuido en las responsabilidades de los padres. Tercero, importancia de la doctrina y las creencias. La iglesia católica defiende un cuerpo de doctrinas y creencias que se espera que los católicos adoptemos y sigamos. Estas doctrinas abarcan enseñanzas teológicas fundamentales, principios morales y prácticas litúrgicas. Simplemente socializar dentro de los círculos católicos sin tener en cuenta o descuidando las doctrinas de la iglesia va en contra del compromiso con una fe que abarca la creencia, la comprensión y la transformación personal. Cuarto, participación activa en la comunidad de fe. Ser católico implica una participación activa en la vida de la iglesia que incluye, como decíamos anteriormente, asistir a misa, recibir los sacramentos, participar en la oración y el culto y contribuir a la vida espiritual y social de la comunidad. Una participación superficial centrada únicamente en socializar, pero sin un compromiso genuino en los aspectos espirituales de la comunidad de fe puede verse como una expresión incompleta del catolicismo. La iglesia católica reconoce la complejidad de la experiencia humana y el camino de la fe. Sin embargo, enfatiza la importancia de la sinceridad, el compromiso y la participación activa en la vivencia de la fe católica. Luego vemos a los católicos en casa, pero religiosos en público. Es decir, soy católico en casa, pero no soy religioso en público. Según el magisterio de la iglesia católica y las tradiciones católicas, ser católico implica más que una simple expresión privada de fe. También requiere un testimonio público de las propias creencias y valores, incluida la participación en asuntos políticos, públicos, y la votación de una manera coherente con la moral católica. La enseñanza católica enfatiza la unidad entre fe y acción y la responsabilidad de defender los valores morales en la vida pública. He aquí algunos puntos clave a considerar. Primero, integridad y consistencia. Como católicos estamos llamados a integrar nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas nuestras acciones y decisiones públicas. Esto significa que la fe privada de uno debe informar y guiar nuestras elecciones públicas. Es importante evitar una división o compartimentación de la fe que lleve a una desconexión entre las creencias personales y el comportamiento público. Segundo, promoción del bien común. La iglesia católica enseña que los católicos tenemos el deber de trabajar por el bien común y contribuir al bienestar de la sociedad. Esto incluye la participación activa en asuntos públicos y votar por candidatos y leyes que promuevan la justicia, la dignidad humana y los valores del evangelio. Tercero, dar testimonio público. Como católicos se nos anima a dar testimonio público de nuestra fe y convicciones morales. Esto se puede hacer a través de la participación activa en los debates públicos, abogando por políticas alineadas con las enseñanzas católicas y siendo una voz para los vulnerables, los marginados y los que no tienen voz. Cuarto, apoyo bíblico. La Biblia brinda orientación sobre la expresión pública de la fe. En Mateo 5.13 al 16, Jesús nos exhorta a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto implica un papel público para influir en la sociedad y promover su rectitud. De manera similar, en Marcos 12.17, Jesús instruye a dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, sugiriendo la responsabilidad de participar en asuntos cívicos sin dejar de ser fieles a los mandamientos de Dios. El magisterio de la Iglesia católica, a través de sus enseñanzas y encíclicas sociales, ha enfatizado constantemente la importancia de que los católicos participemos activamente en la vida pública y que defendamos los principios morales en la esfera pública. Si bien la Iglesia reconoce la complejidad de estas cuestiones políticas y sociales, insta a los católicos a formar nuestra conciencia de acuerdo con las verdades de fe y a buscar la guía en las enseñanzas morales de la Iglesia. Esto incluye votar por candidatos y apoyar leyes que se alineen con los principios morales católicos que promuevan el bien común. Luego vamos con los católicos idólatras. Los católicos idólatras son aquellos que malinterpretan el uso de las imágenes si caen en la idolatría. Esto es considerado un mal comportamiento dentro del catolicismo. El magisterio y las tradiciones católicas enfatizan el uso adecuado y la comprensión de las imágenes como ayudas para el culto, no como objetos de culto, en sí mismos. Como católicos es crucial para nosotros ejemplificar la veneración adecuada para que los protestantes no nos perciban como católicos idólatras, ya que esta es su principal objeción al considerar la conversión a nuestra fe. Vamos a ver algunas pautas para ello. Primero, uso adecuado de imágenes. La Iglesia Católica enseña que el uso de imágenes religiosas como estatuas o íconos puede ayudar en la oración y la contemplación al recordar a los creyentes en la presencia de Dios, los santos y los misterios de la fe. Sin embargo, es necesario entender que estas imágenes no son ídolos para ser adorados, sino ayudas visuales que dirigen nuestros corazones y mentes hacia lo divino. Segundo, idolatría y adoración. La idolatría, tal como se entiende en las enseñanzas católicas, es la adoración de algo o alguien que no sea el Dios verdadero. Es una violación del primer mandamiento. El Catecismo de la Iglesia Católica establece en su párrafo 21.12, la idolatría no solo se refiere a la adoración pagana falsa, sigue siendo una constante tentación a la fe. La idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios. Tercero, padres de la Iglesia sobre la idolatría. Los escritos de los padres de la Iglesia brindan información sobre la comprensión primitiva de la Iglesia cristiana en la idolatría. Por ejemplo, San Agustín, en su Ciudad de Dios, abordó el peligro de la adoración de ídolos, afirmando, la idolatría es adorar cualquier cosa que deba usarse o usar cualquier cosa que deba ser adorada. Libro 1, capítulo 1. Esto resalta la importancia de reconocer la jerarquía adecuada de reverencia y adoración. Cuarto, la tradición católica. En el segundo concilio de Nicea, en el 787 d.C., se abordó el uso de imágenes religiosas en sus decretos. Se afirmó que la adoración, perdón, la veneración, se afirmó que la veneración de imágenes siempre que la adoración se dirigiera hacia la persona o el misterio representado, no hacia el objeto físico en sí. El concilio declaró, porque el honor dado a la imagen pasa a su prototipo, en el decreto 7. Esto afirma que la reverencia dada a una imagen se dirige en última instancia a la realidad divina que representa. En resumen, la Iglesia católica reconoce los peligros de malinterpretar el uso de imágenes y caer en la idolatría. Las tradiciones católicas regidas por el magisterio enfatizan que las imágenes están destinadas a ayudarnos en la devoción y la contemplación, no para ser objetos de adoración por sí mismos. Los escritos de los padres de la Iglesia y los decretos de los concilios refuerzan esta comprensión, destacando la importancia de dirigir la reverencia solo a Dios. Luego, vamos con los católicos híbridos. Los católicos híbridos es otra forma de decir al sincretismo, que se refiere a la combinación o mezcla de diversas creencias religiosas o espirituales que van en contra del dogma y las enseñanzas católicas. La Iglesia católica afirma la unicidad y plenitud de la fe cristiana, arraigada en la persona de Jesucristo y el depósito de fe confinado a la Iglesia. Primero, la unicidad de Cristo. La Iglesia católica afirma firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la revelación definitiva y completa de Dios a la humanidad. El catecismo afirma en el párrafo 846, fuera de la Iglesia no hay salvación, enfatizando la singularidad y centralidad de Cristo para la salvación. Segundo, los padres de la Iglesia primitiva. Los padres de la Iglesia, los primeros teólogos y líderes cristianos, enfatizaron constantemente la exclusividad de la fe cristiana. Por ejemplo, Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, declaró, el verdadero Dios es aquel que es reconocido por los cristianos, en su Apelogéticus 17. Advirtieron sobre las tendencias sincréticas y el peligro de comprometer la pureza e integridad de la doctrina cristiana. Tercero, adoración al único Dios verdadero. El dogma católico defiende la adoración a un solo Dios, un solo Dios verdadero, revelado en la Santísima Trinidad. El sincretismo, al mezclar creencias y prácticas incompatibles, corre el riesgo de diluir o distorsionar la comprensión de la naturaleza de Dios y las verdades de la fe cristiana. El catecismo nos recuerda, en el párrafo 21.13, la idolatría no solo se refiere al falso culto pagano, sino también a la idolatría al dinero, al poder y al diablo. Cuarto, advertencias del magisterio. El magisterio de la Iglesia Católica ha advertido consistentemente contra las tendencias sincréticas. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, afirmó, advirtiendo sobre el peligro de diluir la fe cristiana con otras creencias religiosas o espirituales. Destacó la importancia de permanecer fieles a la plenitud del Evangelio. Quinto, custodia del dogma católico. El dogma católico representa las verdades reveladas por la fe y está custodiado por el magisterio. El sincretismo, por su propia naturaleza, introduce elementos extraños que puedan distorsionar o comprometer estos dogmas. La Iglesia Católica reconoce el valor del diálogo y el respeto por otras religiones, pero sigue comprometida por la preservación de la integridad y pureza de la doctrina católica. Vamos a dar unos ejemplos de sincretismo que han ocurrido históricamente o que se observan en algunos contextos. Por ejemplo, en el catolicismo popular, en ciertas regiones o culturas, puede haber una mezcla de creencias tradicionales animistas o indígenas con el catolicismo. Esta práctica sincrética puede implicar la incorporación de deidades, rituales o símbolos locales al culto católico, lo que da como resultado una fusión de elementos de diferentes sistemas de creencias. Por ejemplo, la Santa Muerte. La santería. La santería es una religión sincrética que se desarrolló en Cuba combinando elementos de la espiritualidad yoruba y el catolicismo. El catolicismo incorpora deidades africanas conocidas como Oreshás en las prácticas y rituales católicos, a menudo equiparándolos con los santos católicos. El vudú. El vudú es practicado principalmente en Haití y en algunas partes de África. Es otra religión sincrética. Combina elementos de relaciones africanas tradicionales con el catolicismo y las creencias indígenas. Los santos católicos a menudo se asocian con diferentes espíritus o deidades de las prácticas vudú. La espiritualidad de la nueva era. Esto es un movimiento contemporáneo que a menudo se basa en varias tradiciones religiosas, incluidas religiones orientales. La espiritualidad de los nativos americanos, las creencias esotéricas e incluso elementos del cristianismo. Busca crear una síntesis de estas diversas prácticas y creencias espirituales. Por último, tenemos el sincretismo religioso en Asia. En países asiáticos como China y Japón, se puede observar este sincretismo entre las regiones, las religiones locales tradicionales como el budismo o elementos del confucianismo, el taoísmo o el sintoísmo. Este enfoque sincrético da como resultado prácticas y rituales locales únicos. En resumen, el sincretismo va en contra del dogma católico pues compromete la singularidad de Cristo, la adoración al único Dios verdadero y la integridad de las enseñanzas católicas. El catecismo, los escritos de los primeros padres de la iglesia y el magisterio mantienen consistentemente la naturaleza exclusiva de la fe cristiana, mientras promueven el diálogo y respeto a las otras creencias. Sin mezclarlas con nuestra fe católica. Ahora vamos a ver a los católicos sin educación. Los católicos sin educación son aquellos que no tienen respuestas y que generalmente caen en otras religiones y pierden el verdadero sentido de nuestra fe católica. Como católicos, nosotros debemos conocer nuestra fe por varias razones, respaldados por los escritos de los padres de la iglesia y pasajes bíblicos. Debemos comprender las enseñanzas y doctrinas del catolicismo y lo cual nos ayuda a fomentar una relación más profunda con Dios. Equipa a los creyentes a compartir su fe con los demás y nos proporciona una base firme para resistir los desafíos y las dudas. La apologética como disciplina juega un papel en la defensa de la fe católica. Aquí hay una explicación apoyada por citos y citas y versos. Primero, profundizando la relación con Dios. Los padres de la iglesia enfatizaron la importancia de conocer la fe como un medio de crecer en unión con Dios. San Agustín escribió, para que el alma se alimente es necesario conocer las verdades de fe. En el sermón 52, al conocer las enseñanzas de la iglesia católica, los católicos podemos desarrollar una comprensión más sólida del plan de Dios para la salvación y nuestro papel dentro de él. Segundo, compartir nuestra fe. Los primeros padres de la iglesia reconocieron la importancia de proclamar y defender la fe cristiana. San Pedro animó a los creyentes a estar siempre preparados a dar respuesta a todo el que nos demande razón de nuestra esperanza. En la primera epístola de Pedro 3.15, la apologética en este sentido implica explicar y defender las verdades de la fe católica a los demás, ofreciendo explicaciones razonadas y respondiendo a las objeciones. Tercero, defenderse de las falsas enseñanzas. Los padres de la iglesia también advirtieron contra las falsas enseñanzas y la distorsión de la doctrina católica. San Irineo escribió, El error de hecho nunca se expone en su deformidad desnuda para que al así estar expuesto sea detectado de inmediato contra las herejías. Al conocer y comprender las enseñanzas de la iglesia católica, los católicos estamos equipados para discernir y refutar creencias erróneas, salvaguardando la integridad de nuestra fe. Cuarto, fortalecimiento de la fe y resolución de dudas. Al conocer nuestra fe, nos ayuda a nosotros católicos a resistir los desafíos, dudas y críticas. San Cirilo de Jerusalén escribió, Si no te mantienes firme en tu fe, no te mantendrás firme en absoluto, en sus discursos catequéticos. Comprender las razones de las creencias y prácticas católicas fortalece la convicción de uno, proporcionando una base para superar las dudas y sortear los obstáculos intelectuales y espirituales. La apologética en el contexto de la defensa de la fe católica implica proporcionar argumentos razonados, pruebas y explicaciones de las creencias y prácticas católicas. Ayuda a abordar malentendidos, aclarar conceptos erróneos y a entablar un diálogo fructífero con quienes tienen perspectivas diferentes. Al emplear la apologética, los católicos podemos articular y defender la riqueza y la coherencia de las enseñanzas católicas, defendiendo la verdad de fe de una manera caritativa y persuasiva. Luego tenemos a los católicos indiferentes. En Apocalipsis 3.16 nos dice, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo es un llamado para que nosotros como católicos evitamos ser espiritualmente tibios y en cambio adoptemos una fe vibrante y comprometida. Al comprender este versículo a la luz del magisterio de la iglesia católica, los escritos de los padres de la iglesia y los pasajes bíblicos relevantes, podremos extraer las siguientes ideas. Primero, evitar la tibieza. El magisterio de la iglesia católica enseña que los católicos debemos tener una fe activa y ferviente. La tibieza se refiere a un acercamiento tibio o indiferente a la propia fe, carente de pasión o de compromiso. El catecismo de la iglesia católica nos enfatiza la necesidad de una respuesta sincera al llamado de Dios y a la invitación a participar plenamente en la vida de la iglesia. Esto está en el catecismo, en el numeral 2088. Segundo, perspectivas de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia nos advirtieron contra la tibieza espiritual y alentaron una fe vibrante y celosa. San Agustín escribió, no os contentéis con estar en la iglesia, dejad que Cristo esté en vosotros, en su sermón 340. Los primeros cristianos entendieron la importancia de la devoción incondicional y el compromiso activo en la vida de fe. Tercero, ser la sal en la tierra. Jesús llama a sus seguidores a ser la sal en la tierra en Mateo 5.13. Esta metáfora nos implica que los católicos debemos tener una influencia positiva en el mundo que nos rodea, preservándolo y dándole sabor a los valores y enseñanzas del evangelio. Esto requiere una participación activa, la voluntad de defender la fe y el compromiso de vivir la fe en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuarto, estar en el mundo, pero no ser del mundo. En Juan 17, de 14 al 16, nos habla de la tensión de estar en un mundo, pero no ser parte de sus patrones pecaminosos. Como católicos, estamos llamados a comprometernos con el mundo, trayendo la luz de Cristo, permaneciendo fieles a sus enseñanzas y valores del evangelio. Esto implica un equilibrio entre la inmersión de la sociedad y el compromiso de vivir según las normas de Dios. En resumen, como católicos, debemos evitar la tibieza espiritual y, en cambio, abrazar una fe activa y comprometida. El magisterio enfatiza la necesidad de una devoción incondicional, mientras que los padres de la iglesia y los pasajes bíblicos relevantes llaman a ser la sal de la tierra y vivir en un mundo, pero no ser del mundo. Como católicos, estamos llamados a participar activamente en la vida de la fe, encarnando los valores del evangelio en sus palabras y acciones y teniendo un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Por último, tenemos a los católicos a mi manera. La noción de ser católico a mi manera, donde uno elige selectivamente qué creer y qué seguir en el catolicismo en función a las preferencias personales o a la comunidad, no está en línea con las enseñanzas de la iglesia católica, como lo respaldan los versículos bíblicos y los escritos de los padres de la iglesia. Primero tenemos rechazar la doctrina de la iglesia. Esto puede significar negar o rechazar consciente o persistentemente enseñanzas fundamentales de la iglesia católica. Esto podría incluir negarse, aceptar doctrinas fundamentales como la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo o la autoridad del Papa. Segundo, desobedecer las enseñanzas morales. La iglesia católica otorga una gran importancia a las enseñanzas morales derivadas de la Biblia y la tradición. Una persona que intencionalmente hace caso omiso o actúa en contra de estos principios morales como cometer robo, adulterio, aborto o eutanasia no puede llegar a la iglesia católica. Tercero, descuidar los sacramentos. Los sacramentos son rituales sagrados dentro del catolicismo que brindan alimento espiritual y gracia. No participar regularmente de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, nuestra Sagrada Comunión o la Reconciliación que es la confesión, ya sea por comodidad o por vergüenza, puede verse como una desviación de la práctica católica. Cuarto, ignorar la justicia social. Las enseñanzas sociales católicas enfatizan la importancia de promover la justicia, la paz y la compasión por los pobres y marginados. Un mal católico podría ignorar o descuidar estas enseñanzas al no participar activamente en obras de caridad o ignorar el llamado a abordar estas injusticias sociales. Quinto, sumisión a la verdad. La iglesia católica defiende la creencia de que la verdad objetiva revelada por Dios está revelada por Dios San Irineo, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió, la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. Ella la guarda con cuidado como morada en una sola casa. Esto lo escribió en su libro Contra las herejías y nos enfatiza la importancia de aceptar y adherirnos a las enseñanzas de la iglesia. Es decir, debemos someternos a estas enseñanzas. De otra manera, no seríamos católicos, seríamos herejes. Sexto, obediencia y humildad. La fe católica exige obediencia y humildad ante la autoridad de la iglesia. En Hebreos 13.17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los padres de la iglesia también enfatizaron la importancia de la obediencia a las enseñanzas transmitidas por los apóstoles. Siete, buscar comprensión. Si bien pueden haber aspectos de la fe que no sean desafiantes o difíciles de entender, es esencial abordarlos con un espíritu de humildad, buscando una comprensión más profunda y confiando en la sabiduría de la iglesia. San Agustín expresó, la fe es creer lo que no ves, la recompensa de esta fe es ver lo que crees, en su sermón 43. En resumen, ser un católico a mi manera es elegir o rechazar selectivamente aspectos del catolicismo en base a preferencias personales o a incomodidad. Contradice el llamado del compromiso incondicional, la sumisión a la verdad y la obediencia a la iglesia y esa búsqueda de la comprensión de los temas que se nos hacen difíciles. La fe católica alienta a los creyentes a abrazar la totalidad de las enseñanzas, confiando en la guía de la iglesia y buscando humildemente profundizar su comprensión de la fe y para ello hay que acudir a nuestro confesor con estas dudas y no simplemente por nuestra cuenta buscar respuestas en la biblia porque no se puede hacer una interpretación privada de las escrituras según San Pedro. En conclusión, es importante señalar que la iglesia católica promueve la reconciliación y el perdón y cree que la capacidad de crecimiento y cambio personal es algo latente en nosotros. Esta lista no pretende condenar a las personas sino resaltar comportamientos que puedan verse como contrarios a las enseñanzas católicas. Si te gustó este artículo te invito a visitar nuestra página web soldieroftruthpublishing.com en donde te puedes suscribir y tan solo por suscribirte vas a recibir en tu email el libro electrónico Creciendo en la Fe Hábitos Diarios para Católicos con imprimibles en donde tú puedes llevar un registro diario de todos estos hábitos que van a llevar a fortalecerte en nuestra hermosa fe católica. Bendiciones.